De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, En mí esta realidad. Cuando quiero hacer el bien, me encuentro con el mal. Y aunque en lo más íntimo de mi ser me agrada la ley de Dios, Percibo en mi cuerpo una tendencia contraria a mi razón, que me esclaviza a la ley del pecado que está en mi cuerpo. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo, esclavo de la muerte? La gracia de Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Que tu bondad me consuele, según la promesa hecha a tu siervo. Cuando me alcance tu compasión, viviré y mis delicias serán tu voluntad. Jamás olvidaré tus decretos, pues con ellos me diste vida. Soy tuyo, sálvame, que yo consulto tus leyes. En aquel tiempo, Jesús decía también a las muchedumbres. Cuando ustedes ven que se forman nubes en el occidente, dicen, viene la lluvia. Y tienen razón. Cuando sopla viento del sur, dicen, hoy será un día de mucho calor. Y así sucede. Necios. Saben interpretar las señales del clima en la tierra y en los cielos. Pero no saben interpretar los tiempos presentes. ¿Por qué no pueden decir por ustedes mismos lo que es correcto? Cuando vayan camino al juicio con el que los acusa, traten de resolver el asunto antes de llegar. De no ser así, su acusador podría arrastrarlos ante el juez, quien los entregará a un oficial que los meterá en la cárcel. Y si eso sucede, no los pondrán en libertad hasta que hayan pagado el último centavo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!